Once personas fueron apresadas en el entorno de la Oficialía Central de la Junta Central Electoral en el Centro de los Héroes como parte de un operativo conjunto con el Ministerio Público y la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía. Esta intervención fue realizada en el marco de un acuerdo entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República de tolerancia cero a los crímenes contra el Registro Civil Dominicano. Buscan erradicar la práctica de los buscones en la feria y otros espacios donde persiste una atentatoria contra los ciudadanos y la institucionalidad. Las detenciones fueron coordinadas por la representante del Ministerio Público, también por el Director Nacional de Seguridad Civil de la Junta Central Electoral, además de miembros del Departamento de Investigaciones de Falsificaciones de la Policía Nacional.